La oscuridad que viene rápidamente, pero se necesita estar de lentes, porque por ahí se asoma, o se asomaba... Se asomaba Lorenzo, ¡Lorenzo! Bueno, por lo menos fue una cosa diferente, porque casi siempre cuando vengo a armar el portable, ya está lloviendo, ya hay viento, ya hay nieve. ¡Ya! ¡Ya! Pero hoy no, llegamos antes que la tormenta. Bueno, que sepan que fue el congreso de los húngaros. Toma, Carlito, dame una mano antes que venga el viento. Tirá para allá. Por abajo del viento. Del viento eso. ¡No! 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 ¡No!